Chévere Chévere que chévere, dibujalo siempre, chévere Chévere que chévere, dibujalo siempre, chévere A todos los bailadores, chévere De salsa y de bugalú, chévere Les traigo un golpe sabroso, chévere Así como querías tú Chévere que chévere, dibujalo siempre, chévere Chévere, chévere, dibujalo siempre, chévere Chévere Báilate con mi cadena, chévere Gózate con la alcoma, chévere Ahora te traigo chévere Chévere, 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 que chévere quedarás Chévere Carruseles ¡Oye, H! Traga, traga Chévere que chévere Y se reunieron los bravos, bravos caballeros pa' gozar Chévere que chévere Rico como un galupi en chévere Que aquí me voy a quedar Chévere, chévere Qué chévere, qué chévere Pero qué chévere mamita si fue Chévere, chévere Lo traigo aquí sabrosito pa' que los goces bailadores Qué chévere Chévere, chévere Baudiño, Milán, Chévere Y Perú Chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere 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 Chévere